muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario 64 en el episodio anterior he completado toda solamente tres estrellas tres estrellas secretas del castillo bueno aunque aunque cuando conseguí activar el switch rojo el switch de la gorra con alas no he completado muchas estrellas realmente una estrella tres estrellas secretas y una de la primera fase bueno 4 monedas de estrellas sin contar la de la del acuario 4 estrellas secretas sin contar con el acuario pero antes en el anterior capítulo como dije antes me supone que iba a ser la quinta fase que es lo de la casa de los bu la mansión de los bu pero me desvié para ir a activar los switches verdes y azules y de paso atrapar al conej al conejo y ahora sí nos vamos a completar la estrella que falta a través del vapor jet bueno para eso necesito el bloque de el bloque verde que ya lo tengo activado y por cierto como que en el en la montaña muy muy fría o muy muy helada como sea lo del pingüino así que después de salir de y entrar vuelve a aparecer cerca de la casa el pingüino perdido y aquí tenemos el bloque verde vamos a pillar este bloque verde el otro no lo pille porque pronto se me va a acabar y no es plan vamos a saltar a pegar un salto y a pesar de ser de metal cae lento bueno la quito a veces y pillamos la estrella antes de que se nos acabe el efecto de metal mario y conseguimos la estrella que falta y ahora sí ahora vamos a lo que vamos ahora sí vamos a lo que vamos en el anterior capítulo se me había olvidado completar esa estrella bueno aunque si lo hubiera completado pude haber pude haber hecho largo el capítulo y ahora sí llegó el momento ahora sí sí o sí nos enfrentaremos a los bu por poco y fallo y entramos a la jaula de los bu entra a la casa embrujada bueno ya lo leímos y entramos bueno pero primero vamos por esa puerta uno un golpe bajo acá con esos libros fantasma cuidado con el porta y ahora sí ya tenemos la gorra invisible bueno a pesar de eso fantasma no pueden morir jejeje pues como puedes llegar allí con con vida puedes llegar ahí con vida bueno antes de que se me acabe la 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 misma frase que este siempre con el poder del mario translúcido podemos traspasar ese cuadro esa fue la razón por la que me despide de la mansión de los fantasmas además de que así no me puede hacer daño un momento se supone que iba por los fantasmas no por las monedas se me había olvidado se me había olvidado como que me estuve desviando toma salto bomba la la parece que han hecho copy paste de los de los diálogos de los fantasmas cada vez que los derrotó no mejor voy por no voy por ese camino mejor voy por el otro porque me puedo caer bueno aquí bien puedo pero ah ese bug bueno claro gracias y como agradecimiento vaya vaya eso es raro se supone que lo he derrotado semejante música que está tocando semejante música que está tocando nada y vamos aparecemos en una choza por cierto los aquí también nos encontramos con los míster hay que se pueden derrotar dando vueltas alrededor pensé que por aquí es posible que vaya a caer al vacío y ya está poniéndose pesado con esa frase pero bueno ya están repitiendo como los mojados y boom aquí viene el maestro de las travesuras de la torre del terror el gran bú jajajaja y ahora vamos a ir a la sala principal pero desde aquí prefiero pasar por las plataformas angostas que por el puente que se cae y nos encontramos con el gran bú antes de que le diera un puñetazo siquiera acabamos con él bueno la mejor técnica para atacar al bú es dándole la espalda y con eso conseguimos la estrella del gran bú y ahí subimos las escaleras y aquí vamos monta te a la rueda del a la ruleta del gran bú ahora vamos a ir por esa cabaña vamos a ver qué dice ahí por curiosidad corre alrededor en círculos sobre los malos chicos hace que los malos chicos le duelen los ojos bueno dejaremos al mister ahí en paz como lo he dejado en la anterior estrella a los mister ahí como que los 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 dejé en visto en visto a los ojos bueno un chiste muy poco un poco forzado la verdad vamos a vencer a los bugs y aquí viene un bug derrotado otro bug derrotado y aquí viene el gran bú la venganza del del gran bú en la ruleta de la fortuna no me quedo quieto agachado aunque hay posibilidad en que me la mentiré fuego pues por poco por poco me quemó dónde está el gran bú ahí está va a ser demorado pero así prefiero así a tener que moverme y darle al bú cuidado por si por si las moscas ahí ahí depende de la perspectiva ahí parece como a veces es como si o si o está moviendo esa o el piso o las paredes quién sabe que estarán que se estará moviendo las paredes o el piso o las dos cosas y ahora sí vamos a recoger la estrella con el estilo secreto de los libros encantados vamos a entrar a la mansión de los bugs vamos a ver en cua en dónde estará la biblioteca ya ya he ido a dónde es bueno si o si me harían daño esos libros y eso es un puzzle primero el alto después el bajo luego el medio y aquí conseguimos la estrella búsqueda de las monedas rojas y las monedas rojas como adivinarían estarán en dentro de la misma mansión mismamente cuidado con el porter heys cuidado con la silla golpe bajo vamos a ver si adentro quizás haya una moneda no no hay monedas aquí así que me largo vamos a dónde está el piano prefiero con ir a enfrentarme a ese piano con con la transformación del mario traslucido que ir así sin más bueno aquí por aquí no hay monedas estrella no digo no hay monedas rojas que diga por esa puerta así bien debía haber hecho eso desde el principio debía haberlo hecho desde el principio pero bueno no pasa nada lo importante es que me haya dado cuenta aquí está mister ahí lo vamos a ignorar una moneda roja por acá otra moneda roja por debajo de las lápidas no hay nada por debajo de la lápida esa lápida no se mueve solo hay tres que se mueven y me choqué con el mister ahí mister ahí no puede hacer no hace nada no hace daño a no ser que se choque con él bueno la séptima donde está no me acuerdo dónde salía la octava moneda bueno para la otra sella podría servir a ver un momento que raro por aquí Ah, esto es raro, ah, es para acá, como que no me di cuenta de este pasillo, y conseguimos la estrella, ya hemos conseguido las ocho monedas, casi me doy por, casi me pongo a buscar por todas partes, y ahora sí, nuestra estrella de las ocho monedas, vamos a hacer un salto mortal, y conseguida con estilo, el balcón del Gran Boo, esto me suena a la tercera ronda contra el Gran Boo, ya han sido tres rondas, la primera ha sido aquí mismo, la segunda en la ruleta del Gran Boo, y la tercera, pues aquí mismo, vamos a hacer wall jump, ah, claro, si, si es cierto, lo del wall jump, a veces, bueno, ah, ups, pensé que podría saltar en ese libro, pero no, voy a intentarlo una y otra vez, hasta que lo logre, uy, tan cerca tan lejos, cuidado con el libro, bueno, se puede saltar por encima, como por, por, por encima, como por, podemos darle un golpe bajo, o un golpe por encima, ah, desde aquí no se puede, a ver si logro, bueno, por aquí no es, salto, como que vamos a tener hasta mañana para lograr el wall jump, ah, no era, era, al fin, al fin lo di, bueno, necesitaría la, el Mario transducido, para así acabar con ese, para meterme a ese cuadro, pero bueno, no me di cuenta, pero no pasa nada, vamos a subir, aquí está el Gran Boo, ronda 3, esa vez estamos, ahí podríamos caer, tercero, era ronda 3, ha sido tres rondas, contra el Gran Boo, de tres golpes, saca con ese bicho, bueno, vaya, 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 a saber cómo puedo llegar hacia esa estrella, uy, eso es todo, bueno, vamos a mirar, a ver, cómo puedo llegar, vamos a ver si por aquí se puede acceder a donde está la estrella, o solamente es el Mister Eye, bueno, ah, claro, necesito salir, así que necesito, ah, sí, recuerda que dije que, ah, que no me hacía daño, pues retiro lo dicho, el Mister Eye me hace daño, disparando rayos o rayos oculares, bueno, vaya, vaya, no pude hacerlo, bueno, vamos a ver si podemos hacer, si podemos llegar a donde está esa estrella, vamos a ver si por aquí llegamos, listo, ahora, vamos a ver si podemos llegar hacia esa estrella, ah, claro, uy, vaya daño que me estoy haciendo, al fin llegué, bueno, navidad, nada mal, pero lo que, a lo que iba a ir, era por, bueno, de estrella, no la conseguí con el silo, pero la conseguí al fin y al cabo, aquí vamos con la última estrella, ojo por ojo en el cuarto secreto, esta vez si tenemos que conseguir si o si pasar con la gorra translúcida, ah, claro, ah, verdad, me olvidé que necesito, ah, ahora vamos a subir por el balcón, vamos a subir por el balcón, vamos a en el camino donde va a ser difícil, lo sé, pero vale la pena, pero un momentico, ahora sí, vamos a intentar, ah, claro, la cámara a veces falla, ah, claro, si no fuera por, si no fuera tan difícil subir, podría, 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 necesito la gorra translúcida y poder ir a trepar por el, ah, claro, ah, si, a veces, como que la Kitu no colabora, ahora sí, a ver si esta vez puedo, la cámara, me hubiera, ya mejor quedado con la cámara de la Kitu, vamos a intentarlo una vez más, ah, claro, si no me hubiera estrellado, ah, y si no hubiera fallado, tal vez, esa estrella incluso supera la del deslizador, ah, si no, si no fuera, si no me estrellara con la otra pared, podría subir, listo, al fin, vamos a ver si llego a donde está Mr. I, antes que se me acabe, ah, si, lo logré, al fin, vamos a hacer girar el ojo, y, bueno, fácil, fue más, fue más difícil llegar que enfrentarme al Mr. I, y, completamos, ojo por ojo en el cuarto secreto, y ya hemos completado, ya todas las estrellas de todos los niveles, la mansión de los Bú, la montaña muy, muy fría, la bahía del barco hundido, la fortaleza del Don Pizotón, el campo de batalla de las bombas, y, bueno, no hemos, nos ha desactivado la sexta etapa porque no he conseguido ni una sola estrella, pero, ah, antes de que algún Bú vaya a interrumpir mi despedida, me despido, ahora sí, me equivoqué botón, ahora sí, me despido, frente a la estrella, aunque la Kitu no se queda quieto, me despido, frente a esa fuente, mientras muevo algo que la Kitu se enfoque, si les gustó, no duden en darle un like, con el poder de las super estrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!